Vamos a Colombia, donde a escasos días, a menos de 10 días de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, quiero decir, vive una guerra de alianzas políticas, donde en las últimas horas la ex candidata por la izquierda colombiana, uno de los partidos de izquierda, le da su apoyo al presidente Santos, que aparentemente es la última gran excusa que tiene el presidente para ganar votos, aliarse con la izquierda. Aquí está Clara López. Quiero anunciar que voy a votar por la paz de Colombia en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Me permito invitar a las colombianas y a los colombianos que nos han apoyado, que me acompañen en esta determinación. Le damos la bienvenida al señor Germán Morales, que es abogado y analista político que ha estado involucrado en muchas de las campañas en su país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Que está observando desde afuera a estos menos de 10 días de las elecciones, sin duda, unas elecciones muy enrarecidas. Así es, así es. Entonces, vamos a ver, el presidente Santos, como digo, se ha tenido que aliar con la izquierda, con la izquierda que hubo hace cinco años. Yo recuerdo cuando Santos me dice que la izquierda es lo peor del mundo y le mete Operación Jaque y los quiere matar a todos y ahora está con el Partido Comunista. No nos sorprende. No nos sorprende. ¿Por qué no le sorprende? Desde el punto de vista de análisis político no nos sorprende porque se ha quedado sin opciones, María Elvira. Ok. El presidente ha analizado un poco cuál era su ámbito en el cual podía o con el cual podía ganar más votos. Y sin lugar a dudas, el único partido o la única corriente ideológica con la que podía justificar que había una diferencia muy clara con el candidato Oscar Iván Zuluaga en la izquierda. De hecho, nosotros vemos incluso cómo se le une el Partido Conservador al candidato Zuluaga. Una parte. Correcto. ¿Y la otra? Que es la misma parte que también uno podría llegar a decir del polo democrático y las otras corrientes de izquierda que se le van a unir. Yo creo que con eso, sin lugar a dudas, podría estar de acuerdo contigo si decimos que le están uniendo un poco de votos. Pero también creo que esa alianza le va a costar votos. ¿Cuáles? Los votos en blanco. Ok, ¿qué decían? Vamos a ver. Ustedes saben más que yo de su país, pero la impresión que tenemos los latinoamericanos es que el pueblo colombiano, después de Uribe, es firmemente uribista. Ah, Uribe sale de la presidencia con casi un 88% de popularidad. Entonces, significa que el pueblo colombiano no es de izquierda, es más bien centro-derecha. Eso es correcto. Entonces, ¿esta alianza de Santos con la izquierda, cómo le puede salir bien? Cae mal. Cae mal. Cae mal. Santos también en muchos de los votantes. ¿Por qué? Porque recuérdate que Santos sale elegido una vez sale del gobierno de Uribe. Santos sale elegido como un rol, como un modelo de lo que es la aplicación. Es el hijo de Uribe, como Zuluaga que está ahí en este debate, que le voy a mostrar en un pedazo del debate de ayer entre estos dos. Son todos hijos de Uribe. ¿No es así? Si Uribe no le da la bendición, y como la reina Isabel, y lo hace Lord, no saben. Bueno, yo estaría un poco en desacuerdo contigo, yo no necesariamente creo que son hijos de Uribe. Yo creo que Uribe ha planteado una ideología que el país necesita. Uribe llegó en un momento en donde el país estaba desesperado, en donde veníamos perdiendo la guerra con la guerrilla. Entra Uribe y la situación cambia. Hay confianza en el país. Hay inversión extranjera. Los índices económicos se recuperan. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que el momento de Santos para sus elecciones, su primera elección, sea muy bueno. Y ahora, esto lo sabemos, esta es la historia. Ahora, ¿dónde está? ¿Quién gana el próximo 15 de junio? Bueno, yo creo que las encuestas han indicado una cosa, han indicado otra cosa. Bueno, le voy a decir la última encuesta. Mira, la última encuesta de Gallup dice, profesor, que con un 95% de confiabilidad, están empatados. Están empatados y ahí están en el último debate de ayer. Y básicamente, el señor Zuluaga ha demostrado que ha levantado desde la primera vuelta, ahora la segunda, en un 6% y Santos ha levantado en un 12%. Aún así, están empatados. ¿Cuál es su problema? Si usted tiene la bonita mágica, ¿quién gana? Bueno, mira, yo creo que hay otras encuestas que indican un panorama completamente diferente. ¿Cuáles son? Yo creo que hay una encuesta recientemente publicada por RCN y el grupo de medios afiliados a RCN, en donde demuestran que los resultados indican que el 49% está con Oscar Iván y el 41% está con el presidente Santos. Ocho puntos de diferencia. Ocho puntos de diferencia. Pero, ¿y RCN con qué alianza política tiene y con quién? Bueno, RCN, al igual que muchos medios colombianos, que no voy a mencionar, han sido criticados por estar aliados al presidente. ¿Al presidente Santos? Correcto. Y aún así le dan ocho puntos, al contrario. Aún así le dan ocho puntos. Ah, caray, entonces el presidente Uribe tiene que estar muy contento. Déjeme solamente mostrar un fragmento de lo que ocurre ayer y nuevamente. El presidente Santos enfoca esta reelección en la paz. Y me gusta mucho el eslogan que se ha manejado. ¿Es el fin de la guerra o la guerra sin fin? La pregunta es si a los colombianos les interesaba tanto en realidad finalizar una guerra que ya se había olvidado gracias a Uribe. Aquí está, veamos el debate. Por eso nos hemos enfocado en darle más seguridad en todos los frentes. Tenemos tres amenazas. La inseguridad que proviene de los grupos armados ilegales, la inseguridad que proviene del narcotráfico, la inseguridad que proviene de la seguridad ciudadana. En los dos primeros hemos sido contundentes, en el tercero estamos siendo contundentes y nos falta todavía más contundencia. Y lo que más me preocupa a mí es que los grandes problemas de seguridad hoy están referidos a los jóvenes. El tema de las pandillas juveniles, los principales homicidios son de hombres y fundamentalmente de mujeres jóvenes. El tema del microtráfico está acabando nuestra juventud. Claro, ahí le voy a mostrar otro segmento dentro de un rato, pero lo que quiero saber entonces es si el presidente se equivoca. Si el presidente Santos pone como su gran bandera para su presidencia y para la reelección, buscar la paz. Cuando el colombiano común y corriente lo que está pensando es lo que dice Zuluaga, en la economía, en el desempleo y en la seguridad. Correcto. Se equivocó. A ver, yo creo que el pueblo colombiano quiere la paz, indudablemente, y la ha venido queriendo desde hace muchísimo tiempo. Pero... Ahora, el problema es cómo está planteando él ese proceso de paz y en qué escalafón o cómo se está apalancando él de algo que quiere el pueblo en pro de su campaña política. Es un tema muy complicado. ¿A dónde quiere ir con esto? Él ha utilizado expresiones muy simplistas cuando se refiere al proceso de paz. Es un proceso de paz complicado. El preámbulo de los acuerdos y las comunicaciones conjuntas indican que los mismos miembros de las FARC han dicho no hay acuerdo hasta que no haya un acuerdo total. Pero esto lo dice el presidente Santos, de que él no quiere revelar los detalles de los tres puntos que ya están acordados porque él piensa que hasta que no se negocie todo y se firme, entonces no hay un acuerdo. Pero me parece que eso es una bobería y le está costando la vida. Por supuesto. ¿No es así? Por supuesto, María Elvira. Dime lo que negociaste ahora. Claro, y además porque el candidato Oscar Iván no ha dicho que él no quiere. Él lo que ha dicho y lo dijo en términos muy claros en el debate del día de ayer, es un proceso de paz negociada. Él está dispuesto a sentarse en la mesa de paz conforme lo que él dijo en el debate ayer, siempre y cuando se cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Mira, primero, que no vuelvan a reclutar a los niños. A los niños. Oye, que eso es algo de básico. Es decir, uno, el desmonte de las minas. No tiren más tiros, dejen de secuestrar, póntense bien. No me ataquen la infraestructura del Estado, porque al atacarme la infraestructura, pues estoy invirtiendo recursos en esas reparaciones que puedo utilizar para mi pueblo. En lo que estoy negociando en La Habana. Por supuesto. Como ahí está. Vamos a ver, esto es lo que dice Zuluán. Adelante. Y aquí lo que tenemos que decidir es qué tipo de paz queremos. Si una paz sin condiciones, como la ha planteado el actual gobierno, o una paz negociada con condiciones. Eso es lo que está en juego para el país. Y por supuesto, este debate político sirve para dirimir esa diferencia. Yo lo que estoy percibiendo es que el doctor Oscar Iván poco sabe del tema de la paz, porque está diciendo hace tres años y medio, me está atacando sin misericordia, porque me senté a negociar la paz con nuestros enemigos. Yo he sido el peor enemigo que ha tenido las FARC, y me ha dicho que eso es legitimar el terrorismo, que eso va en contra de los principios democráticos. Y después dice que no, que va de pronto a negociarse, a sentarse con los terroristas, pero bajo unas condiciones. Sin duda que es una, repito, es una elección enrarecida, donde ambos candidatos han perdido su centro, y donde cualquier cosa puede pasar, y el presidente Santos tiene la reelección en un gran peligro. ¿Quiénes son los que van a determinar el próximo presidente? ¿Las mujeres colombianas, los hombres colombianos, los jóvenes o los extranjeros? Mira, en base... Los que están afuera, quiero decir. Correcto, en base a las últimas encuestas, yo considero que la fuerza en este momento van a ser las mujeres. Las mujeres alcanzaron un mayor porcentaje de votación que los hombres, ponen más o menos unos tres puntos por encima de los hombres. Y sin lugar a dudas, es parte del futuro del progreso del país. Es el momento en que los candidatos deben comenzar a centrarse. Oscar Iván sacaba una estadística y decía, hombre, las mujeres y los jóvenes hacen parte de esa gran área de desempleo. El desempleo se mide más en cuanto a la mujer y en cuanto a los jóvenes. Entonces, el primer renglón de importancia en la cabeza de las mujeres colombianas es el problema del trabajo, no el problema de la guerra. Yo pensaría. Y entonces... Santos utiliza, perdón, Santos utiliza la última propaganda que está sacando en torno a la guerra, en donde se acerca a las madres y les pregunta a las madres... Ahí está. Oye, ¿tú mandarías a tu hijo a la guerra? No. No solamente es un tema de guerra. Sí. Estás acudiendo... Es manipulación. No, y más allá de eso, ya está prometiendo que si firman la paz, se acaba el servicio militar obligatorio. Lo cual a cualquier madre le encantaría. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa. Que Dios bendiga a los colombianos. Sí, señora. Una gran audiencia que tenemos. Usted sabe que el segundo grupo más importante hispano en el sur de la Florida son los colombianos nacidos en Colombia, después de los cubanos. Gracias. Muchas gracias. Y cuando regresemos, hablando de los cubanos, nuestra serie en honor a los balceros, esos que se tiraron al mar hace 20 años, y uno de ellos regresa a contar cómo fue la espera en la base naval de Guantánamo, de donde muchos pensaron que nunca iban a salir. Ya regreso. Gracias.